hola primico este vídeo está patrocinado por rustyshell.com puedes vender tus skins por cripto o paypal solo tenéis que colocar vuestro enlace de intercambios de steam seleccionar las skins y recibirás tu dinero al instante no olvides de utilizar el enlace en la descripción con el código TORE1005 gracias rustyshell.com por patrocinar este vídeo oye creo que están off aquello pampo si los de laca están off como consiga el explosivo los raideos pero instantáneo eso me hago una caja de azufre en media hora loco lo que hay que conseguir la tierra y levantarnos de cosillas vámonos con la verde y la azúcar para el laboratorio que es la mejor si si a eso vamos te vienes no no sólo se pueden ir quiere ir a sacar la ropa si este era guay pues andan dos o tres élites yo cuando lo probé vale vámonos todo el mundo al globo está el globo pues mi globo estaba aquí hace un momento ya no está parece si no vamos andando para allá que hay globo por el camino nota un nota abajo a la derecha una dos bocha muerto grande tenemos linterna la pierda semi y violeta iba picando 3.000 de metal que de linterna al fallo no ya es que si la tengo mira esta la prenda muera instantánea que la otra se perdió cuidado que vivais a la derecha mira en el techo oh esperaros que se haga un flujo esperaros que se haga una noche estos son los de la casa delante no o no jodeme dale tío como se llama? N L E patrol chopper he muerto loco mira donde estoy tío mira donde estoy puto juego de mierda y llevaba el arma a las manos claro está aquí no solo eh hay alguien en mi cuerpo eh no soy posado pero hay alguien en mi cuerpo está aquí el semi corre corre lo tengo yo corre corre tiene una verde si venga oye oye no tienes que lootear tu looteo mira muelle esta looteado eh pero sale de nuevo todo mientras este el azul lo demas me da igual esta el azul bro la tengo mira otro trajecito de raz perfecto aqui caja y aqui hay caja tambien mira aqui otra caja verde un airdrop vale corre que el fusible ese esta mas mas jodio hay un vacio y vacio y vacio bro you ready? si te pillo por el arianz lanza pepo si te pillo por el arianz lanza pepo oh me he quitado toda ropa loco ostia que se comio solo mi ropa tio me he comio mis pantalones colega o no? vamonos con cuidado eh tengo la garaje ya prendia y pal un laboratorio loco nos vamos ahora los fameamos que esta mugueado y gg 125 mas 75 mas 75 mas 125 500 400 nos vamos o que? si de cure vamos justo espero bloquear oye pues me parece que F submarino se la han llevado mas palante hay otra barca mas palante mas palante mira que le tiro para la petro que hace una petro viene amper me voy vaya me contrabarca con 50 de low y todo ojala que no se la esten haciendo tio es que un conte asemi con una jeringa F se la estan haciendo pues no se boss no hay boss no hay la caja esta y barcas no hay ah l Patta cero va puc el ¿Sabes qué? Creo que voy a empezar a hacerme la petro y va a salir el cargo, tío Pero yo creo que el cargo se va a hacer de noche y de día Y en el día va a salir O sea, vamos a tener que esperar demasiado Ahora que si sale el cargo y me termina de hacer la petro Estoy esperando la caja, dejo la caja y estoy abandonada, gente Me voy al cargo Una caja es lo que necesito O una automática, tío Pa' defender yo esto si viene peña Con un semi Bueno, pues no me va a hacer falta la verde Un revolver Pues tiramos la otra Creo que aquí están bugueados los bots Creo Están bugueados Por lo menos hay un par bugueados Danme algo bueno, tío Una acá Una acá, padre Uf, me he cagado Oh Oh Me gusta Me gusta esto Putísima Santa Mierda Vaya putísima Santa Mierda Vámonos Parkeli Que el cargo va a salir Gente Nos vamos Me como dos filetes y nos vamos al cargo Oye No tiene bot el cargo, eh El voz de capitán no estaba, eh Voy a vaciar Se va a abrir ya otra caja Voy a vaciar Y yo donde vivo, bro Madre mía Madre mía, bro Yo me voy, eh Vámonos, ¿no? Si, me como un filete y nos largamos Hay que sacar a ver Para las tarjetas Hay verdes aquí O te las llevas justo Hay una Y tenemos un azul también, eh Pues vamos directamente por la roja Vamos directamente por la roja Y directamente hacemos algo de Algo de provecho Hostia Y eso Y eso, ala A los vecinos A uno de los dos vecinos Uh, que raíz de lo están pegando, bro Ala, 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 ala Eso es con ganas, eh Están tirando los tres misiles a la vez, eh Uh Ojalá lo raiden, loco Madre mía, se ha valido una batalla acampada, eh Pues la casa la han abierto en segundos, eh ¿Es esta de aquí abajo? Pues no lo sé No creo Si esta es la que raíremos nosotros Y nos creemos a media Es esta, es esta Está quieto, está quieto Ah, mierda, se ha entrado Se ha entrado, lo has visto ¿Ha grifeado? Sí Ya lo tiene ¿Has visto como es lo de los coches? Sí, lo tenía para darle doble mocha, bro A lo mejor no hay armario, bro Son dos solos, eh, creo Madre mía, que raí de ospre han pegado Pues en el coche no se van, bro Mira uno ahí arriba de la montaña mirándonos Lo he visto Está bloqueado, eh Los podemos matar, eh Se le ven las piernas a los dos ¿Le damos? Tenemos C4 y Satchel ¿Le damos? Vamos a pillar No No ¿Tú tienes Thompson? Ya, ya ha cerrado Ya, ya ¿Tú tienes Thompson? Sí Guau, como ahora la puerta la deleteamos ¿Nos ponemos enfrente y no la jugamos o qué? Sí, 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 sí Que lo sepa ¿Cómo están las paredes de tocar? ¿El qué? 200 de vida la pared justo donde están, bro Ya Y el cimiento este también Pero justo donde están 200 de vida Si tuviera un lanzapepo O sea, un pepo de alta o algo La abre y le tiras pa' dentro No, 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 no No me ha visto, no me ha visto Déjalo salir No se ha escuchado Si los matamos me traigo un C4 Pues estos han tirado misiles Han tirado misiles Con dos Con tres misiles Con tres lanzapepos, eh Que se han escuchado antes Tres misilazos seguidos Y solo son dos Cuando yo estuve Cuando yo lo vi en el coche Vi dos Se bajaron dos Que hubiera uno en la parte atrás sentado No, no lo sé ¿Qué hacemos? No lo sé, tío Escúchame A ver Mira, yo Me voy a poner Vete tú a por eso Y me voy yo detrás de esta puerta Yo Le tiraba al C4 Sí, sí Por eso Vete a por el C4 Me voy yo aquí detrás de esta casa ¿Vale? Vale Le da doble mocha, eh Doble mocha Y me ha matado Va a salir a por mí seguro Vuelve ¿Te atras tú eso ya? Traigo yo el C4 Sí ¿Vale? ¡Vale, chico! Se ha subido en el coche, eh ¿Sí? Sí ¿Dónde está el C4, tío? Me han matado Eran dos más Bro Me he quedado sin bala He dejado uno a 20 de vida He matado a otro Son, se van, eh Son CF, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Tiramos el C4 igualmente o qué? Hombre Yo los restos se los quitaba Lo tengo, eh Vale, métoselo Ni mi equipo de chapa Todo open No hay mierda, eh Mucha mierda Tarjetito, bro Entra Entra Espérate Ay, le he cerrado a su puerta No, es normal que se han quedado hasta las tarjetas rojas, bro Dos tarjetas rojas Hay que romper las camas, eh Mira, nada más que por las tarjetas Es lo único que hay tarjetas Bueno Pues mira El armario tiene metal Espio lista, eh Bueno, un C4 Por dos tarjetas rojas Yo lo compro, eh La ropa Los compos Está bien, está bien Yo lo compro Cinco cuerpos de ese me llevo encima, eh Oh, no, hombre No, buzo Oh, no Buja así en el suelo, tío Pero, hola Sí, sí Que se la suda, bro Que se la suda Échate lo más bueno encima Sí, tiene yo Bueno, te diga Demuelo y vete a por patas Ya engancho yo lo poco que pueda Y tiro también Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo